Terminando casi con este curso, hemos querido limitar el mismo en el uso de las funciones y herramientas esenciales de Draw. Dado que el mismo trata sobre aspectos básicos para entender y poner en práctica conceptos fundamentales, no por ello dejaremos de mencionar algunas posibilidades que el programa permite usar para conseguir mayor versatilidad en los trabajos de un diseñador. Una de ellas es el uso de las pestañas Controles y Línea de Dimensiones. Estas trabajan como si fueran capas superpuestas a la pestaña Diseño, como por ejemplo el de ejecutar acciones para determinados elementos en la pestaña Controles y realizar o establecer medidas para determinados objetos dentro de la pestaña Línea de Dimensiones, siendo que estas trabajan como capas que pueden ocultarse en el caso del ejemplo en que adjudicamos medidas a un objeto al seleccionar la pestaña Línea de Dimensiones, luego yendo a capa nos aparecerá un cuadro de opciones que nos permitirá dar un título, descripción o tildar y destildar opciones de visibilidad, protección e impresión.